Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otro video de mi canal. Amigos, ahorita que estaba revisando mis tomas y editando mi video, me di cuenta que la cámara no me enfoco muy bien, pero no les quiero quitar esas escenas. Estoy probando una nueva cámara, espero que irle aprendiendo poco a poco y les pido una disculpa porque me haya salido así. Vamos a mejorar. Y el propósito principal de este video es pues mostrarle un poco de los saludos de los suscriptores y pues eso es lo más importante para mí, ustedes. Muchas gracias por ser parte de Iram Offroad y Aventuras. Les quiero mostrar que aquí el clima en Georgia ya cambió, ya está fresco, ya se antoja un cafecito. Bueno y este video es para darle las gracias a los suscriptores, ya que estuve recibiendo un montón de videos como les había pedido por ahí. No los he sacado todos, pero yo sé que ya se merecen estar aquí en mis videos. Voy a estar poniendo unos pequeños clips que me mandaron y para no hacerlo tan aburrido, los voy a ir poniendo en cada video, en diferentes partes, para que se vean ustedes mismos. Muchísimas gracias a todos los que me han enviado los videos. Yo no sabía que llegaba tan lejos el internet y menos mi canal, que pues el contenido es solo diversión, solo jeeps o paseos que yo hago, no es la gran cosa, solo un poco de las partes que yo me divierto y espero que les esté gustando. Muchas gracias nuevamente y ojalá y sigan disfrutando de estos videos. En especial quiero mandar un saludo para esta persona. Vamos a verla. ¿Qué tal Irán? Te mando un fuerte abrazo desde California. Sigue triunfando, canijo. A mí esto me emociona mucho porque como saben yo no soy muy profesional para hacer este tipo de videos ni los de off-road que hago, yo solo lo empecé como un hobby. Por ahí tuve un gran aventón. De Walde, cuando fuimos a Nuevo México, me dijo, tienes que hacer videos, tienes que hablar, la gente quiere escucharte. Le digo, pues vamos a intentarlo y pues gracias a Dios nos han respondido muy bien. Gracias a todos ustedes que siguen mis videos, me preguntan cuándo sale el siguiente y siempre estoy leyendo por ahí los comentarios. Muchas gracias. Saludos Irán y Vicente. Aquí Javier Ortiz de Puerto Rico, el que envió las cosas por culpa de ustedes y los videos. Terminé comprándonos yo también nuevamente un Jeep. Ando ahora mismo en un Willing 2021. Gracias por entretenernos y los buenos consejos. Se cuidan y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Saludos. También he estado pensando en preguntarles qué tipo de video les gusta más, si los reviews que estoy empezando a hacer, las instalaciones que hago, que pues algunas con herramientas básicas de tu casa, las puedes hacer con un poco de tiempo, un fin de semana que estés libre, lo puedes hacer. Este, o si les gusta más de overland, de campamentos, o si quieren algo más extremo. Yo la verdad, cuando he ido me gusta, lo disfruto, lo extremo, pero desde que empecé a hacer más overland, campamento, cocinar en los trails, de verdad que eso sí me gusta y estoy empezando a buscar más lugares para irme a pasar ahí todos los fines de semana que pueda. Saludos, Gilán. Aquí en Néstor Eliel, desde Cibra, Puerto Rico. Muchas bendiciones, mucho éxito. Algunas cosas que me preguntan en los comentarios, yo no se las puedo contestar, porque como les digo, yo no soy mecánico. Yo solamente reviso en internet, reviso videos de YouTube, veo las instrucciones y me pongo a instalar mis cosas. A veces he visto comentarios que me preguntan, ¿Cómo hago esto? ¿Qué tipo de esta marca me recomiendas? Y yo la verdad no puedo recomendar, es algo que no he usado. Solamente lo que yo he instalado en mis carros, y lo que he visto que funciona, y lo que no funciona, también les puedo decir. Van muchas modificaciones que yo mismo las he hecho, y al final del día las quito y las dejo por ahí, porque no es lo que yo pensaba, o no me funcionan como yo pensaba. Les agradezco mucho los comentarios, yo he aprendido mucho de ustedes, he visto que les gusta, que no les gusta, también me paso mi tiempo ahí, leyéndolos, y me da mucha emoción, mucho gusto, que ustedes se tomen el tiempo para escribirme un comentario, para darle un like, hasta un dislike, me gusta, porque sé que están ahí, que están viendo mi canal. Yo soy Javierano, leo la gente para ti, ya tengo 20 años, me gustan todos tus chis, y me gusta lo que hay esto, está hecho. Este video también va para Waldisofro, me gustan todos los tus chis, Waldis, y el taller, y la pizzería. Saludos, Waldis, y eran de Patilla. Amigos, si de algo les ha servido uno de mis videos, o alguna de mis instalaciones, déjenmelo saber ahí en los comentarios, me daría gusto que aprendan un poquito, o si ya lo saben, también acepto sugerencias, qué creen que hice mal, qué creen que no va por ahí. Este, yo estoy aceptando todo tipo de críticas, de ayudas, de todo lo que puedan aportar también para mi canal. Yo me gusta mucho aprender, aprender de mis errores, y aprender también de sus consejos. Hola, aprovecho este momento, para enviarles saludos, a Iram Offroad de Aventura, y a sus suscriptores, aquí, Pancho Cucutón, trabajando en lo que nos gusta. Amigos, y aquí ha llegado el final de este video, para no hacerlo muy aburrido, en los videos siguientes, voy a estar poniendo los clips, que me están enviando, la verdad, no sé ni cuántos son, perdí el control, en que me llegaron al Whatsapp, me llegaron al correo electrónico, y la verdad, ya no sé cuántos tengo, no tengo una cantidad exagerada, pero sí tengo suficientes, para dos o tres videos. Muchísimas gracias, a todos los suscriptores, gracias por compartir, por darle like a mis videos, y más que nada, por comentar. Eso a mí me motiva más, a seguir haciéndole este tipo de videos, y disfrutando también de mi día. Como les digo, yo empecé de un hobby, es un hobby para mí, esto de los videos, lo disfruto mucho, y espero que ustedes, también se lo disfruten. Muchas gracias amigos, cuídense. Sí, buenos días Irán, te habla José Bosque, de acá de Puerto Rico, este, estoy grabando este videito, para que sepas quién soy, y me conozcas, y me encantan tus videos, el contenido, me encanta el 4x4, a mí me gusta el 4x4, porque yo tengo este, equipo 4x4, tuve uno, y ahora tengo, acá le dicen, buji, plancha, que es con, con motor de bork, y eso, y te voy a enviar una foto, y eso, para que las vean, saludos, y que pasen, excelentes días. chau. Gracias por ver el video.